Bueno, vamos a hablar ahora de este fenómeno climático de Nicol, esta tormenta tropical que está amenazando la Florida. Sí, nuevamente hablamos de otro fenómeno en esta temporada de huracanes que se está desarrollando. Al parecer, tiene todo para convertirse en un huracán de categoría 1 y así alcanzar lo que les decía, Florida. Bueno, allí estamos viendo algunas de las imágenes, ¿no? Veíamos recién este mapa donde sería básicamente su trayecto. Esta tormenta tropical, Nicol, formada finalmente en el este de las islas de Bahamas, se fortalecerá durante la madrugada de hoy martes y el miércoles hasta alcanzar la intensidad de huracán o cerca de ella, mientras Sid continúa allí su trayecto a la costa este de Florida, según informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Ya está bajo vigilancia de huracán una franja de la costa este de Florida, más al norte que Miami, y de hecho se ha emitido una vigilancia de marejada ciclónica que llega hasta la costa este del vecino estado de Georgia, así como otros avisos de menor importancia también para la misma área. Bueno, seguimos hablando de este fenómeno, ¿sí? Lo que estamos viendo ahora es el mapa de lo que sería el trayecto de Nicol, de esta tormenta tropical que, como decíamos, se va a convertir en un huracán. Eso es lo que dice. Por supuesto, todo tiene que ver, y según estigmaciones de los expertos, que saben aproximadamente lo que sería el trayecto de Nicol, y si pasaría por estas aguas cálidas que lo harían finalmente convertirse en un huracán. Aquí se ve claramente, Majo, cómo pasa, bueno, justo ahí se veía, ¿no? Cómo pasa al norte de Miami, ¿no? Exacto. Sí, al norte casi sin tocar Miami, ¿no? Miami que viene de alguna manera esquivando estos fenómenos. Allí lo vemos, entonces, lo que sería el trayecto. De hecho, se tomaron ya varios recaudos necesarios respecto al paso de este huracán, así como cerrar escuelas y todas las personas también tomar ciertos recaudos con respecto al viento, a la marejada ciclónica misma que viene consigo, pero también va a pasar por algunas zonas afectadas por el huracán Ian, que ese sí fue realmente un huracán muy fuerte, casi una categoría 5, que dejó destrucción, que todavía, bueno, todavía siguen con las consecuencias de eso. Y este fenómeno, Nicole, va a volver a pasar por algunas zonas que pasó este huracán Ian, pero, por supuesto, con una intensidad muchísimo más leve, sí, menor. Bueno, allí estamos viendo, entonces, lo que sería el trayecto. Por supuesto, cuando ya toque tierra y comienza a avanzar dentro, ¿sí?, de lo que es toda la costa oeste, ¿sí?, de la Florida, y esté en tierra adentro, comienza ya a disiparse. Si no vuelve a tocar agua o aguas cálidas, comenzaría a degradarse este fenómeno climático. Si no, si llega a regresar nuevamente a las aguas, hay posibilidad de que aumente de nuevo su intensidad. Pero según las estigmaciones, comenzaría a degradarse ya después tierra adentro, como veíamos recién en el mapa. Bien, seguimos ahora.